Si quieres ir a comer a Oaxaca pero a solo 50 minutos del centro de la CDMX, tienes que ver esto. La dirección te la dejo al final. En este lugar todos los platillos de desayuno vienen en paquete con café refil, pan dulce y fruta, y hay desde $95 pesos. Este es un negocio de una familia de Oaxaca y todos los ingredientes los traen desde allá, y hasta la decoración te hace sentir como si estuvieras comiendo en un restaurante local de allá. De desayunar pedimos los chilaquiles verdes con tazajo de bastante buen tamaño y con su café refil. El omelette oaxaqueño venía relleno de quesillo y chapulines sazonados. Neta otra experiencia desayunar un omelette pero con estos sabores. Imagínate qué tan bueno estaba que así dejé el plato. No nos podíamos ir sin probar una tlayuda extendida con tazajo y quesillo, que obvio no nos terminamos porque están enormes. Y aparte pedimos que le pusieran una orden de chapulines, un verdadero manjar. Yo me pedí el pan más famoso de Oaxaca, obviamente un pan de yema que venía incluido en mi desayuno, y adicional pedí un chocolate de agua, que no tienes una idea de lo delicioso y grumosito como debe de ser. Y Nicole pidió una concha bien mexa. Al final, por pura curiosidad, me regalaron una prueba de una crema de mezcal de beso de ángel, que es como un baileys mexa, que te recomiendo mucho y obvio lo sirven en un vaso más grande. Yo nada más pedí la prueba. Este lugar se llama Paseo Oaxaqueño Tlayudaría en Cuautitlán, Izcali. Y si te gustó nuestra recomendación, síguenos para más.